El Evangelio de hoy Hola queridos amigos, nos quedan solo 11 días del año y como nos estamos preparando nosotros, nos encontramos aquí al frente de un pesebre ecológico en la parroquia de los Álamos en Cali. Vamos a ver que nos dice el Evangelio en este día tomado de San Lucas 1.26.38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con nombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Pero nos encontramos en la presencia de nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima. A ella le hacemos el gran honor. ¿Por qué? Porque María con ese sí tan espectacular, con ese sí tan íntegro, con ese sí tan maravilloso, nos regalaron al Salvador del Mundo. Y vemos el ángel Gabriel que le dice a María, no temas, tú eres llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. Y somos muy afortunados nosotros los católicos, queridos hermanos, que tenemos una Madre del Cielo, una Madre que nos cuida, una Madre que intercede por nosotros. Yo como sacerdote de Mariano, me encanta mucho poder celebrar este tiempo, donde le hacemos homenaje a la Virgen, porque el ángel Gabriel cuando le habló a ella, ella se preparó, se preparó a través del Espíritu Santo. María no se quedó callada, María estuvo en oración. Así que esta es una invitación para todos nosotros en este tiempo de Adviento, cuando ya muy pronto va a nacer Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, entre nosotros. Gracias Virgen María por haber dicho sí. Gracias Virgen María por quedarte entre nosotros y hacer posible esta Navidad. Que Dios nos lo bendiga porque estamos bendecidos, encendidos, cenados en victoria, y que Dios los bendiga porque se acerca la Navidad. ¿Cuántos días quedan para la Navidad? Prepárate. Que Dios los bendiga porque se acerca la Navidad.